Es la pregunta que siempre nos hacen, ¿por qué quieres ser actor? La mejor respuesta que tengo para eso, sencilla y rápida, es porque me gusta y porque soy bueno. Es una escuela bastante difícil, mucha exigencia y para entrar, pues te digo, es eso, depende mucho de que, digo, obviamente, pues que también hagas el casting si entras o no, pero se fijan más en el detalle, en qué tanto detalle le estás dando al personaje desde los movimientos. Es darle así con alfileres, poner todo para hacer una buena interpretación. Antes de que yo llegara ya era el mexicano, entonces era como el mexicano y el mexicano y el mexicano y el mexicano y algunas veces hubo como problemas ahí, como raciales, que pues digo, yo realmente fue hablando con mis papás y con mi hermana, hablamos casi, yo creo que diario y siempre ha sido de no, a ver, resuelve las cosas hablando, que no se te caliente la cabeza y pues yo la verdad soy muy de, ¿qué hubo, qué, qué, qué? Y te digo, fue un cambio completo. Un maestro, este, estábamos en clase y yo le pregunté qué significa esa palabra y me dice, ay, tenías que ser mexicano. Y yo así, perdón. Y me dice, pues, investiga, esta es tu carrera, ¿no? Y le dije, pues sí, pero no podemos sacar el celular aquí, pues no tengo un diccionario en mis manos, tengo mi cuaderno, ya noté la palabra, la puedo investigar saliendo, si no me quieres decir, no hay problema. Y se puso loco. Y fue de, no, sé qué, y tú, y te crees. Fue como, pues, yo no estoy diciendo nada. Y pues ya, y yo fui con el director, hablé con él y le hablaron a la maestra y ya, ya, ya después de eso no me volvió a decir nada. O sea, ya era de corazón, mi amor, mi vida, eres lo mejor, casi, casi te amo. No es, no es compararme porque no quiero ser como alguien. Obviamente quiero ser yo. O sea, que me reconozcan como Jaime de Lara, actor, y él tiene este estilo de actuación, a que sea Jaime de Lara el que es como este actor, ¿no? Teatro, cine, televisión, radio. Nunca he tenido la oportunidad de hacer radio. Me encantaría hacer radio. Este, tampoco he tenido la oportunidad de hacer doblaje. También me encantaría hacer doblaje para películas animadas y todo esto. Este, estar increíble. Esa es otra de las cosas que quiero hacer. Y, realmente, este año me quiero enfocar a eso. O sea, buscar cosas que no he hecho, pues, a ver qué tal.